En primer lugar decir que estoy muy contento de estar una vez más en Salvador. Son varios los viajes en los últimos años que he realizado a esta ciudad, a esta tierra y es siempre un placer estar aquí y compartir con colegas de la Universidad Federal de Bahía y de otras universidades del entorno. También agradezco mucho la presencia de todos ustedes porque sé que es un día muy complicado en Salvador debido a la huelga de ómnibus de transporte público que afecta a la ciudad. Y sé que muchos de ustedes hicieron un esfuerzo para estar hoy aquí y se agradece eso. Entonces, también tengo que agradecer también a quienes están organizando esto. Yo también, del otro lado del Atlántico, suelo organizar muchos de estos encuentros porque creo que son una fuente muy importante de intercambios. Y las maneras de conocer y de abrir la cabeza y de hacer nuevos amigos y amigas. Entonces, quiero agradecer a la gente que está atrás de esto. Agradezco, principalmente al Observatorio de la Diversidad Cultural, que dirige aquí el colega y amigo José Marcio Barros. Mucho obrigado. A la gente del ITAU Cultural, a la gente de la Universidad Federal de Bahía, a la gente también de Under 40, por debajo de los 40 años. Un club al cual yo ya no puedo pertenecer, pero que miro con mucha envidia y buenos ojos. Bueno, voy al grano entonces. Quería presentarles hoy, algunos estuvieron presentes en el minicurso de estos dos días, otros no. Pero las reflexiones que vengo a hacer tienen que ver con un proyecto de investigación que hemos puesto en marcha hace aproximadamente tres años, dos años y medio. Que comenzó en el año, el primero de enero del año 2012 y va a culminar en diciembre de este año. Es un proyecto de investigación financiado por, bueno, nos empezó financiando el Ministerio de Innovación. El Ministerio de Innovación ya no existe y ahora nos financia el Ministerio de Economía y Competitividad. Y pertenece al Plan Nacional de Investigación y Desarrollo de España. Digamos, son los proyectos más financiados, competitivos, más importantes que hay dentro de lo que es España. Y el proyecto se titula, como tienen ahí, Diversidad Cultural y Audiovisual y Sector Audiovisual, Buenas Prácticas e Indicadores. Y es un proyecto de investigación que hay un equipo por detrás que está produciendo materiales, reflexiones, artículos, bueno, todo lo que hacemos en la universidad. Y que está compuesto por 10 investigadores, la mayoría de la Universidad Carlos III de Madrid. Pero también tenemos investigadores de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Salamanca. Este proyecto se planteó, nos planteamos al principio, cuatro objetivos básicos. Un primer objetivo fue conocer el impacto, los efectos de la Convención del UNESCO sobre Diversidad Cultural, la llamada Convención del año 2005. Sobre todo fijando nuestra atención en España, pero también en otros países. En segundo lugar, nos interesó y nos interesa analizar cuáles son los factores que atentan o pueden llegar a atentar contra la diversidad en el sector audiovisual. En tercer lugar, y en esto estamos y próximamente va a ser uno de los productos que se van a mostrar en nuestro sitio web. En tercer lugar, tratamos de inventariar buenas prácticas, es decir, aquellas acciones que pueden llegar a ayudar a incrementar, a proteger o a incrementar la diversidad en los sistemas audiovisuales. Y por último, que esta es la cosa más complicada y que todavía estamos trabajando, estamos en helio, como se dice en España, es elaborar una serie de indicadores capaces de dar cuenta del grado de diversidad cultural que presenta una determinada industria audiovisual. Entonces, nosotros, para comunicar con colegas y con el público en general, hemos elaborado una plataforma, que es esta, ahí tienen la dirección, diversidadaudiovisual.org, que da cuenta en gran parte del trabajo que hemos estado realizando en estos dos años y medio y hacia dónde vamos a enfocar el trabajo en los últimos seis meses de este año. Para nosotros, el texto de la Convención de la UNESCO de 2005 fue un punto de partida. Y lo que estuvimos haciendo fue acompañar paulatinamente lo que ha sido el desarrollo de la implementación de la Convención del año 2005. La cercanía geográfica con París, por ejemplo, nos permitió cubrir todas las reuniones desde 2012 en adelante, todas las reuniones que tuvieron lugar en los órganos de la Convención, como son la conferencia de las partes y las reuniones anuales del Comité Intergubernamental. Eso nos dio no sólo información, contactos, sino la posibilidad también de seguir de primera mano el debate, que son debates guiados en muchos casos por diplomáticos, por cuerpos diplomáticos, etcétera, que se da en el seno del UNESCO y cómo a veces se pierden en la discusión de un término que puede tener connotaciones X o Y para un lado o para otro. La Convención, este texto, supongo que por lo que estuve aquí estos días, todos más o menos lo conocen, pero voy a recordar algunos datos relacionados con esta Convención. Fue votado en octubre del año 2005 en la 33ª Conferencia General del UNESCO, que tuvo lugar en París, y fue una votación apabullante a favor de la Convención, 148 delegaciones de distintos países votaron a favor, se registraron cuatro abstenciones, las de Australia, Nicaragua, Honduras y Liberia, y sólo dos países votaron en contra, Estados Unidos y su socio Israel. Bueno, quiero recordar que en el lenguaje de UNESCO, una convención es un tratado internacional jurídicamente vinculante, es decir, que aquellos países como el caso de Brasil, de Argentina o de España, los países se comprometen a guiar sus políticas por los objetivos que marcan la Convención y a ajustar su comportamiento a lo que marcan los distintos artículos de la Convención. Esta convención es la convención más joven de todas las del UNESCO en el ámbito cultural, pero ni siquiera tiene 10 años, entró en vigor una vez que la ratificaron, que adhirieron, la ratificaron los primeros, creo que son 30 o 33 países, creo que son 33 países, y entró en vigencia en el año 2007, o sea, no cumplió ni 10 años, sin embargo, hoy, al día de hoy, ha sido ya ratificada por 133 países más la Unión Europea. De los países de América del Sur, todos están, han ratificado la convención, por ejemplo, de Europa, todos han ratificado la convención, y de América Latina están casi todos, faltaba Venezuela, pero Venezuela lo hizo el año pasado, así que están todos los países del entorno latinoamericano. Y esta convención reconoce, como les pongo ahí, la naturaleza específica de los bienes y servicios culturales como portadores de identidad, valores y sentidos, y reafirma el derecho soberano de los estados para elaborar políticas culturales, es decir, en defensa, viene a ratificar el principio y a defender el principio de la soberanía cultural por parte de los estados. En el artículo 4 de la convención, que está destinado a definiciones sobre distintas palabras, conceptos claves en la convención, yo extraje ahí, extracté parte del artículo 4, que dice que la diversidad cultural se manifiesta no solo en las diferentes formas en que el patrimonio cultural de la humanidad se expresa, se enriquece y se transmite gracias a la variedad de las expresiones culturales, sino también a través de diversos modos de creación artística, producción, divulgación, distribución y disfrute de las expresiones culturales independientemente de los medios y de las tecnologías empleadas. Subrayo esto último porque me va a dar pie para hablar un poco de lo que es el nuevo paisaje que dibujan las redes y los soportes digitales y que es motivo de preocupación por parte de nosotros como investigadores, ver qué tipo de implementación se puede dar a la convención en la arena, en el paisaje digital. Entonces, a diferencia de las otras convenciones de UNESCO, que se refieren sobre todo a la cuestión del patrimonio, del pasado, de la herencia cultural transmitida a través de generaciones y generaciones, de siglos, la convención sobre la diversidad cultural de 2005 está pensada como un instrumento del presente y sobre todo del futuro. Yo creo que marca ahí un acento interesante y que por supuesto pone a esta convención en el meollo de las disputas económico, políticas, diplomáticas, culturales de nuestros días. Y que puede ser un ticholo, como dicen acá, un ladrillo en la construcción de una gobernanza internacional del mundo y es pensada, es deseada esta convención como un contrapeso al proceso liberalizador, por ejemplo, que tiene lugar en el marco de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, la pregunta, podríamos preguntarnos qué tiene que ver el audiovisual o las industrias audiovisuales con esta convención. Y yo creo que resulta claro que el audiovisual está en el corazón de esta convención, es la parte dura, central de la convención. Permítanme recordarles el prefacio, cómo se escribe el prefacio, el prólogo de esta convención de 2005. Y todo tiene lugar en la última de las rondas del GATT, el GATT General Agreement for Trade, no sé cuál será la traducción al portugués, al portugués, pero creo que la ronda del GATT, que las rondas que se inician una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, la primera tiene la fundación del GATT, es precisamente en Cuba, y se organizan por rondas, rondas que van liberalizando el comercio. Dicen, bueno, con esto vamos a lograr que no haya conflictos políticos, conflictos armados y vamos a ir a una gradual circulación irrestricta de bienes y servicios a escala internacional, a escala mundial. La última de las rondas del GATT es la ronda Uruguay, que como les pongo ahí en la diapositiva, va del año 1986 al año 1993, y ahí precisamente se discute la inclusión del audiovisual o no en la lista de bienes y servicios a liberalizar. Y este fue, en esos años, fue el escenario de enfrentamiento de dos posiciones básicas, resumiendo mucho, porque por supuesto hay posiciones intermedias o grises, pero si vamos al blanco y negro, fue la que enfrentó, perdón, a los librecambistas con los proteccionistas. Los librecambistas, por supuesto, la posición estuvo sostenida por la delegación de los Estados Unidos de Norteamérica, mientras que dentro del bando de los proteccionistas, si se puede hablar así, se enrolaban fundamentalmente las cabezas visibles de los proteccionistas, eran las delegaciones francesas y la delegación canadiense. ¿Qué decían los proteccionistas? Decían, todo bien, reconocemos el valor económico de toda mercancía cultural, no hay duda sobre eso, pero las mercancías culturales no son mercancías como cualquier otra, insistieron en la cuestión del valor simbólico de los bienes y servicios audiovisuales y en la relación intrínseca entre estos bienes y servicios audiovisuales y las identidades de los diferentes grupos sociales. Es en el calor de este debate que se da la fórmula de la excepción cultural. Vamos a exceptuar a la cultura, al audiovisual, de esa lista de bienes y servicios a liberalizar. La excepción cultural contra la lógica del laissez-faire, laissez-passer. Y sobre lo que se estaba discutiendo con audiovisual eran concretamente películas, películas cinematográficas y series de televisión. Y el miedo de los proteccionistas era que con la inclusión del audiovisual en la lista de bienes y servicios a liberalizar, se acabaran con una tradición muy fuerte y de muchos años de protección y promoción de los sistemas audiovisuales en algunos países. Quiero decir, los británicos ya tenían sistema de cuotas, que luego se las carga, se las hace desaparecer el gobierno de Margaret Thatcher, ya tenían desde tiempos de la entreguerra, entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. O los franceses tienen un sistema de impuestos para aquellos que asisten a las salas de exhibición cinematográfica desde los años 50, entonces el peligro era un poco ese lo que se veía. Esto alertó, esto puso este debate, disparó las alarmas. Desde la sociedad civil y desde los gobiernos se comenzó a trabajar sobre esta defensa de la excepción cultural y llegamos a, tanto en la Unión Europea como en la UNESCO, se empezaron a hacer declaraciones como la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural del año 2001 para defender la cuestión del audiovisual y el conjunto de las industrias culturales. Finalmente, cuando es votada la Convención del UNESCO, aquí tengo tres testimonios distintos. Uno es el del entonces Ministro de Cultura y Comunicación de Francia, Renaud Donier de Fabres, que dice, No somos más la oveja negra en este tema, Europa es tu unida, comparte los valores que hemos defendido. En función a que se había sentido sola un poco por parte del resto de algunos países de Europa en el debate en el GATT. El embajador de Gran Bretaña del Reino Unido para UNESCO, Timothy Craddock, dice sobre la Convención, es un texto claro, cuidadosamente balanceado, consistente con los principios del derecho internacional y de los derechos humanos fundamentales. Es decir, en esto, hasta que sus primos hermanos, los norteamericanos, quedaron solos frente a su negativa para votar la Convención. La embajadora, entonces, ante UNESCO de los Estados Unidos, Luis Oliver, dijo sobre la Convención, declaró en ese momento, y encuentran en nuestro sitio web, encuentran la declaración completa de lo que ha sido la posición de Estados Unidos en ese año 2005. Dice, es un documento errado, ambiguo y proteccionista. Puede ser interpretado como un atentado contra la libertad de expresión. Y dice, la base de la diversidad cultural es la libertad. Los principales defensores de esta convención parecen estar más interesados en el control de los flujos de comercio y la vida de sus ciudadanos, subrayo esto, después de lo que ha pasado en los últimos años, que en promover la libertad y la diversidad cultural. Yo creo que está clara la posición de Estados Unidos y creo que es totalmente coherente con la historia de la posición de la delegación norteamericana en este tipo de debates, que nos conectan directamente, por ejemplo, con el debate sobre el NOMIC, Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación, en los años 70, y que luego del informe McBride y luego de la conferencia de políticas culturales, la declaración de México de 1982, hicieron que primero Estados Unidos y luego el Reino Unido abandonaran UNESCO. Claro que ellos ya tienen una posición dominante y cualquier tipo de objetivos como los defendidos por la convención pueden dar lugar a que esa posición dominante sea resquebrajada, sea puesta en signos de interrogación. Entonces, con la convención todo bien, digámoslo así, pero hoy más que nunca la convención habla de un acceso equitativo a una gama rica y diversificada de expresiones culturales procedentes de todas partes del mundo. Yo creo que este es un desafío, es un desafío en los países centrales, es un desafío en los países que cuentan, como el caso de Brasil, con una fuerte industria cultural, como en aquellos países que cuentan con industrias culturales débiles o que realmente no existen. Es difícil hablar en términos de industria cultural. Y nuestra preocupación fue y es preguntarnos qué es lo que ocurre con ese nuevo paisaje que dibujan las redes y los soportes digitales. Porque lo que nosotros vemos es que las nuevas redes y soportes digitales vienen a reavivar, a dar vida a un discurso ya viejo, diría, es un discurso de corte tecno-determinista que centra todas las esperanzas de la diversidad en las nuevas tecnologías. Entonces parecería que las tecnologías digitales, que internet ya con eso ya basta para tener diversidad cultural, es una relación automática. Sin embargo, creo sinceramente que este discurso que yo califico de tecno-determinista desconoce una serie de factores importantes sobre cómo funcionan esas redes y esos soportes digitales. En primer lugar, desconoce la reterritorialización de internet de manos del copyright. En segundo lugar, desconoce el etiquetado de contenidos, de tags, por parte de los poderosos motores de búsqueda. O desconoce el peso de los nuevos intermediarios digitales. Hay una expresión que a mí me gusta mucho repetir, que no es mía, es de la profesora divina Frau Meis de París, de la Universidad Nouvelle París, Nouvelle Sorbonne, perdón, Nouvelle Sorbonne, París 3, que habla de hemos pasado de Hollywood a Hollywood. Y yo creo que ese discurso desconoce en el fondo el carácter socialmente construido de los mercados de la información, la comunicación y la cultura. Quiero darles a ustedes dos ejemplos de esas disputas que están teniendo lugar en la red y que tienen como protagonistas a estos poderosos nuevos intermediarios del paisaje digital. Creo que una es muy conocida por todos ustedes. Ahí les puse una infografía publicada por la Folia de Sao Paulo, yo creo que es Folia Press, donde se habla de la disputa que han tenido Google, concretamente la empresa Google y concretamente Google News, con los periódicos belgas, de la Bélgica. Fue una disputa que duró seis años, precisamente los periódicos reclamaban, decían, bueno, Google News está usando nuestros contenidos, nos tienen que pagar, nos tienen que dar, tenemos derecho a recibir dinero porque ellos están utilizando nuestros contenidos. Mientras que Google decía, no, esos son ellos los que tienen que agradecernos porque nosotros usamos mínimamente los contenidos y en realidad les estamos generando tráfico a estos periódicos. Más allá de la disputa, que luego habrán visto que se llegó a un acuerdo entre Google News y los periódicos belgas, más allá de esto, hay un hecho que a mí me parece clave y que nos debe llamar la atención. Durante la disputa, Google borró totalmente las referencias de los periódicos belgas en su buscador. Por lo tanto, si ustedes ponían Les Suárez o ponían cualquier diario belga, no tenían ninguna referencia, no tenían ningún resultado que los dirigiera en esa búsqueda a esos periódicos. Ese es uno de los grandes peligros. El otro ejemplo creo que es menos conocido, pero que está ocurriendo ahora. Y que tiene que ver con los nuevos acuerdos que está intentando hacer YouTube con los sellos, las grabadoras de música independientes. Esto, si leen la prensa de los últimos días, este fin de semana salía un comunicado de la WIM, Worldwide Independent Network, que es la asociación que nuclea a las grabadoras, a las discográficas independientes, y se quejaba por los términos con que está llevando adelante la negociación YouTube. La hago muy corta para comentarles de qué se trata. Está contactando con los sellos independientes, YouTube está por sacar su servicio de música en streaming, todavía no se sabe cuándo va a salir al mercado, pero lo está preparando. Esto va a ser competencia directa con otros intermediarios como Spotify o Deezer, y está negociando a la baja todos los contratos por reproducción en YouTube, por reproducción de músicas. Esto está haciendo que las asociaciones internacionales y nacionales, por ejemplo ahí tienen la Asociación Brasileira de la Música Independiente, afirma que Google establece royalties inferiores al de otras radios online. Esto está ocurriendo ahora, estas noticias son de las últimas 48 horas, y yo creo que tanto el de Google News como el de YouTube con los sellos independientes pueden dar una idea de los tipos de debate a los que me estoy refiriendo. Nosotros en octubre pasado realizamos un encuentro, un workshop internacional en nuestra universidad, y el encuentro se desarrolló los días 3 y 4 de octubre de 2013, el workshop se tituló Protección y Promoción de la Diversidad en el Medio Audiovisual en la Era Digital, y después de esos dos días de discusiones, mañana y tarde, decidimos sacar una declaración, una declaración final de ese encuentro, que es esta, la Declaración sobre la Protección y Promoción de la Diversidad Cultural en la Era Digital. Esta declaración la encuentran ustedes en nuestro sitio web, la hemos traducido a cinco lenguas, al inglés, al francés, al portugués, al chino, al chino, perdón, y está en el original en español, y la hemos presentado en la séptima reunión del Comité Intergubernamental de la Convención de 2005, que tuvo lugar en diciembre pasado. Invito a todos ustedes a que lean la declaración, que encontrarán la versión portugués, como decía, en el sitio web, y esta declaración está compuesta por 20 consideraciones, recomendaciones y conclusiones. Yo solamente me voy a referir a algunas de ellas, que creo que son importantes, y con esto voy a cerrar mi intervención. ¿Cómo estoy de tiempo? Tres minutillos. Ah, entonces estoy bien. Ok. Entonces, una de ellas, esta es una selección que hice yo, pensando en el debate, pero animo a que la lean completa la declaración. En primer lugar, decimos, el informe realizado por la Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación, más conocida popularmente como Informe McBride, del año 1980, y la Declaración de México sobre las Políticas Culturales, del año 1982, son dos antecedentes directos, tanto de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de 2001, como de la Convención sobre la Diversidad Cultural de 2005. Esto nos interesa y nos parece importante, porque queremos rescatar también ese debate que tuvo lugar en los años 70, y que en ese debate se denunció muy claramente un flujo desequilibrado de la circulación de productos, de bienes y servicios culturales. Entonces, yo creo que esto es clave, y creo tanto el informe McBride, sobre todo para el campo de la comunicación, como la Declaración de México sobre políticas culturales, que son dos hitos dentro de la historia de la democratización de las comunicaciones y de la cultura. El punto 3 de la Declaración, creo que también es importante, porque nos alerta contra algunos peligros, algunas desviaciones, invocando la Convención sobre la Diversidad Cultural. Y dice, la diversidad cultural no debe ser entendida como un objetivo en sí mismo, sino como un principio que contribuye al reconocimiento del otro, de lo distinto y diferente. Por tanto, es preciso combatir las posibles invocaciones de este principio por parte de proyectos que trabajen en la exclusión del otro a través de la imposición de barreras de distinto tipo. El punto 6 dice, el acceso y la participación, acceso y participación lo subrayo porque son dos principios claves en lo que es la democratización de las comunicaciones. Decía, el acceso y la participación de individuos y de grupos sociales son condiciones necesarias para la diversidad cultural en el entorno digital y deben ser principios que guíen las políticas culturales contemporáneas. Punto 8, está enfocado sobre todo al tema este de los nuevos intermediarios en el paisaje digital que comentaba con algunos ejemplos hace algunos instantes. Dice, en las nuevas redes y soportes digitales se verifica un proceso de reintermediación a cargo de nuevos agentes y las alianzas de estos con los tradicionales conglomerados mediático-culturales cuestionan la diversidad en las redes digitales. La actuación de estos intermediarios o gatekeepers de la arena digital conforma una suerte de cuelio de botella que visibiliza y promociona determinados contenidos culturales, los más vendibles en desmedro de otros. La postulada larga cola, supongo que todos conocen la metáfora con la cual nos han invadido en los últimos años, la postulada larga cola, metáfora que hace referencia a la amplia disponibilidad de contenidos a través de las redes digitales, funciona, sí, pero como una larga cola de productos invisibles. Punto 9, y en directa relación con lo que acabo de señalar, es necesario realizar más investigación acerca de las estrategias desarrolladas por parte de los intermediarios del paisaje digital en temas sensibles como alianzas con grandes grupos de cultura y comunicación, etiquetado de contenidos o los secretos algoritmos empleados por los motores de búsqueda que guían la visibilidad de contenidos. Y finalmente, voy a acabar haciendo referencia al punto 13 de la declaración, dice que tiene que ver con el copyright, y ese es un debate bastante caliente también, dice, la política de defensa del copyright principalmente favorece a los grandes grupos globales de cultura y comunicación y también a algunos creadores, autores de éxito comercial, en menos cabo de los derechos de autor, derechos de autor y copyright no son la misma cosa, y de la potenciación del dominio público, del dominio público en el paisaje digital. La defensa ultralza del copyright y las relaciones de las empresas editoriales con las entidades de gestión de derechos van en contra de las micro, pequeñas y medianas empresas y la amplia mayoría de creadores que no forman parte del star system mediático-cultural. Como decía, estos son algunos puntos que trata esa declaración, pero creo que abren toda una agenda tanto de investigación como de reflexión política. Bueno, quedo a vuestra disposición. Gracias por la atención y quedo a vuestra disposición para el debate posterior. Muchas gracias. 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 Gracias.